Acompaña Sergio Rodríguez, director de análisis corporativo de Fitch Ratings de Pemex. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada, Sergio. Hola, Rodrigo. Buenas tardes a ti y a tu editor. Bueno, hicieron algunas observaciones ustedes en Fitch con respecto a petróleos mexicanos y lo que digamos la disminución de la carga fiscal que ha ido anunciando el gobierno federal y también consideraciones que se han publicado en Bloomberg en donde podría haber acciones subsecuentes para reducir esta carga fiscal de Pemex en 2020 y 2021. ¿Cómo analizan estas medidas que ha tomado el gobierno federal y qué tanto pueden ayudar a mejorar la situación de petróleos mexicanos desde la óptica de ustedes? Mira, el gobierno ha venido tomando algunas medidas para quitarle la carga fiscal a Pemex. Hasta ahorita lo que vemos es que estas medidas no son suficientes totalmente para lo que a nosotros nos interesa en cuanto a estar poniendo reservas y estabilizar la producción. Nosotros consideramos que debe tener aproximadamente unos, estar invirtiendo unos entre 12 y 16, mil millones de dólares por año para hacer eso. Y la carga fiscal actualmente el año pasado fue alrededor de 25 mil millones de dólares. Entonces, tiene que tener una, quitarle una carga fiscal que le permite invertir aproximadamente eso, cerca de unos, vamos a decir, 15 mil millones de dólares. Lo que ha venido sucediendo y con lo que ha hecho el gobierno es que las diferentes medidas que ha tomado en total suman aproximadamente 5.5 billones de dólares, lo cual lo consideramos que es una buena medida, va en la dirección correcta, sin embargo no es suficiente para poder llegar a ese paso. Entendemos, lo que se anunció el viernes pasado es un estímulo que es para este año, entendemos que el gobierno está en proceso de ver un cambio tal vez en el marco fiscal de manera más integral y más de largo plazo que le permita a Pemex tener más recursos para poder invertir. Sergio, ¿cómo se evalúa el tema de la refinería? Si bien en 2019 son, digamos, acotados los gastos, pero claramente es un objetivo significativo que le han puesto estos 8 mil millones de dólares. En el contexto de las finanzas de petróleos mexicanos y su solvencia, ¿cómo lo observa? Mira, en términos, yo te diría dos cosas. Uno, en términos del monto de la inversión se habla de 8 billones de dólares y tres años. Si sea eso, qué bueno, sin embargo, en la experiencia que nosotros tenemos de otros casos, regularmente andan por el orden de cercanos a los 15 billones de dólares y son plazos mayores a tres años. Es normal que haya muchas veces sobrecostos y se extiendan más allá de los plazos normales que se habían planeado para hacerlo. El otro tema importante tiene que ver, ese es por un lado la inversión, el otro tema importante tiene que ver con la rentabilidad que vaya a tener esta refinería junto con lo que es transformación industrial. Por ponerte un ejemplo, el levita que generó la compañía antes de impuestos, obviamente que estamos hablando en 2018, fueron aproximadamente 540 mil millones de pesos. Transformación industrial tuvo una pérdida de 35 mil millones de pesos. Entonces, esto obviamente no le abona a que tenga flujos para poderlos invertir en operaciones que en realidad sean rentables. Que es lo que mencionabas. Sergio, te agradezco mucho que hayas compartido el análisis. Por supuesto, lo seguimos buscando muy de cerca para ir viendo cómo van evaluando. Veo en el documento que emitieron que ponen algunos componentes que pudiesen llevar a una degradación, si bien ustedes dentro de las compañías de calificación más importantes son los que tienen a Pemex en la más baja. Dentro de los elementos, digamos, sin considerar que hay una degradación del soberano, es decir, de México, etcétera, ¿se prevé una nueva acción de calificación a propósito de lo que ha ido dando a conocer el gobierno federal? De momento yo te diría que no, o sea, lo que haya noticias adicionales, de no ser así, yo creo que yo pensaría que la debemos estar revisando más adelante, o sea, a finales de año, tal vez el próximo año. Pero si no hay nada extraordinario, ese sería el plan. Pero obviamente estamos monitoreando todo lo que sucede y si consideramos que hay algo relevante que amerite tener una revisión, pues lo vamos a hacer. Por supuesto. Te agradezco mucho. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Sergio Rodríguez, el director senior de análisis corporativo de Fitch. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!